La 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 la, la 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 la, la la la, la la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Yo pensé que podía quedarme si yo puedo. Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entrebierta, mientras que tú sin avisar, no te apartes de mí, oh no. Yo pensé que por tanta experiencia conocía todo, y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más. Y que el tiempo en nosotros existe, por todo lo que veo en ti, no te apartes de mí, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Todo el amor que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti, y resulta que tú no estás aquí. Esos aires de quien no sabe nada, me han salido al ser feliz, no te apartes de mí, oh no, oh no. La 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 Tengo las cosas bonitas tan simples que siempre me dices Por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti